El Salvador Se donhard Lo sento Nei E Se don lavoro Lo tollo Verdad Como mi amara está lontano, cuando tiene una familia, cuando hablaba de la gente que era tuyera. Como mi amara está lontano, cuando tiene una familia, cuando tiene una canción. Dime vicino a ti, vicino a ti esta generina, a sundelelo como un monstruo de mi. Abbracchami el cuore a todos y due. Como mi amara está lontano, cuando tiene una familia, cuando hablaba de la gente que era tuyera. Como mi amara está lontano, cuando tiene una familia, cuando tiene una canción. Como mi amara está lontano, cuando tiene una canción. Como mi amara está lontano, cuando tiene una canción. Como mi amara está lontano, cuando tiene una canción. ", por lo tanto, cuando tiene una canción. Gracias.